Realmente es un sueño cumplido. Pensé que, como me fui cuatro años, pensé que no lo iba a ver. Pero yo digo, bueno, la frase en un momento era que valió la pena si un chico se recibía, si se recibía de esta universidad. Hoy se está recibiendo cerca de 100. Y aparte una universidad que está con un nivel muy alto en la parte pedagógica y reconocido por otros lugares. Y hoy tiene más de 10.000 chicos. Esto es lo importante, que hacía falta, que valió la pena. Recién hicimos un repaso por los colacionados, todos los chicos que reciben títulos hoy por primera vez aquí en la universidad. Y todos hablaban del logro más importante que dicen que José Paz es la universidad. Y le agradecen a usted. Sí, bueno, hemos trabajado. Ahí tenemos seis abuelitos que están ahí, que fueron los que la construyeron. Cuando empezamos, parece una utopía que no lo íbamos a poder hacer. Pero después, en ocho años la pudimos construir. Bueno, hoy estamos para entregar los títulos. Es algo realmente emocionante para mí porque ver a un pibe que se haya recibido en la universidad y con la pobreza que tenía José Paz y poder ver a un chico que se haya recibido en esta universidad, para mí es bueno. Nosotros recordamos que usted luchaba como el Cid Campeador contra los molinos de viento. No había lugar para universidades. No había más. Tuvimos que juntarnos con cinco legisladores para hacer una universidad. Porque realmente no había más. Y el presupuesto se fue del 2,5 creo, al 6,2 creo. Es decir, que la educación se ha crecido en el gobierno de Néstor y Cristina ha sido muy importante. Estudiar, usted siempre se encampigue. Un pueblo con estudio, decía Perón, es un pueblo que no es dominado. Bueno, pero también hoy en tercer milenio donde estamos viviendo, que no se preparó, no estudió, está fuera del sistema. Y estar fuera del sistema es estar sin laburo. Y estar fuera del sistema es estar sin laburo.